Música Jesús, porque somos hijos de Dios y todo lo que hacemos, lo hacemos con la anuencia de nuestro Señor Una vez alcanzado ya la alcaldía de Santo Domingo Este en febrero Es cierto que primero tenemos que ganar las primarias y luego las elecciones para la alcaldía Una vez ya en la alcaldía, Movipaz es un movimiento de taxistas Puede estar seguro que va a tener nuestro apoyo y nuestro compromiso para poder trabajar juntos Trabajar juntos en un gobierno municipal Los dueños de taxis o los taxistas, aquellas agencias Los taxistas son aquellos que brindan confianza a la población Brindan un servicio a la sociedad Y en ese momento se sienten solos No tienen ningún tipo de garantía, ningún tipo de apoyo Nosotros juntos vamos a crear programas para que una vez Cati Baez sea gobierno municipal Podamos formar una sociedad donde ellos tengan una participación con garantías Con garantías porque somos seres humanos y no podemos enfermar Si ellos no salen a trabajar, no pueden conseguir el pan nuestro de cada día En un gobierno nuestro vamos a solucionar esa situación Para que ellos puedan trabajar No que se puedan enfermar, porque si nos enfermamos no depende de nosotros Pero si surge esa eventualidad, ellos van a poder decir Yo confío en mi gobierno, que a pesar de que estoy aquí en mi casa Porque no tengo tres días que no puedo trabajar porque estoy enfermo Mi gobierno me va a apoyar para yo poder estar aquí y mis hijos no van a morir Estamos trabajando dejando huellas en la sociedad Estamos trabajando de tú a tú con el ser humano Para convertir nuestro Santo Domingo Este en la ciudad que queremos Una ciudad con identidad y como la merecemos Por eso les digo en esta tarde Que un gobierno no es una sola persona Un gobierno es el conjunto de personas con voluntades y deseos de desarrollo de una ciudad Y por eso los invito, tanto a Movipaz, como a todos aquellos que quieran formar parte del proyecto Cativáis A que rescatemos nuestra ciudad Que el Señor nos bendiga cada día y que nos acompañe y que nos siga guiando en el camino que hemos aprendido hacia la alcaldía de Santo Domingo Pues el equipo de trabajo mío Que cuando hay una convocatoria Cuando hay una convocatoria a pulmón El trabajo es doble Este trabajo realizado que está aquí No es la persona que está hablando que nos realizó Sino el equipo de trabajo que yo tengo En la política existen dos tipos de coordinadores El coordinador que es propago Y el coordinador que es natural El coordinador que es propago no vale Solo se mueve si hay dinero Este trabajo realizado Esta convocatoria Para mí no tiene precio El esfuerzo realizado por el equipo que me rodea Yo realmente me siento orgulloso Cuando yo tengo un equipo así Les puedo decir a la alcaldesa Que no hay forma alguna Debajo del cielo, encima de esta tierra Que ya no sea la próxima candidata al PRM Alcaldesa Siempre digo Al sector electorado Yo no apoyo políticos Y la gente me pregunta Ruso, pero los políticos que están Los políticos son un destierro Cuando usted dice que usted es político En vez de usted aumentar de personalidad Usted disminuye Ser político es acreditarse en este tiempo Pero tú te incursionando en la política No, yo soy un coordinador social El movimiento mío No es un movimiento común y corriente El movimiento mío Tiene un objetivo principal ¿Usted podría decirme cuál es su movimiento? Por favor Movil Paz ¿Qué es eso? Movil Paz Es un movimiento político-social De personas aisladas de la sociedad Ese movimiento Viene a surgir Por la calamidad que está pasando la sociedad Danilo Maduro Y Ego Fernández Creen que este país es de ellos Y hacen con la persona Lo que ellos le ponen precio A como ellos crean Son cosas indignantes Cuando este tipo de cosas surgen Se levantan dos cosas Se levanta un tirano que sale de la sociedad O se levanta la sociedad Y toma el chanter por el mango Y cuando yo veo un grupo de jóvenes Sin esperanza Porque si la cosa continúa como sigue Nuestro futuro ya está empeñado Los mediocres políticos Que nos dirigen Se llenan la boca diciendo El país está bien Nuestro sistema económico Es un modelo A seguir en América Latina Nuestro sistema económico Va a crecer un 5.5% Pero al doblar de la esquina Vamos a coger 2.500 millones Al Fondo Monetario Internacional Entonces las palabras y los hechos No compaginan Entonces la gente se me acerca Y me dice Ruso, ¿por qué tú haces una parada en Cativay? ¿Por qué si tú no apoyas acá a políticos Tú estás con Cativay? Le digo Cativay no es política ¿Cómo así? Cativay habla lo que tiene que hablar No habla disparate Solo promete lo que va a cumplir Y te lo digo yo Porque he andado con ella en cuatro meses Y creo que la fundación de Cativay Ha hecho más que el síndico Que está ejerciendo ahora mismo El título de alcalde Señores La palabra y los hechos Son cosas diferentes Yo pasé Por el dique Creo que El usurero síndico de nosotros Sabe está el dique Y en el dique Se presentó una coordinadora comunitaria Y le digo Cativay Mire esa cañada como está Llena de niños Profecua al dengue Y Cativay le dijo Pero yo no soy el síndico Pero dime cuánto cuesta eso Le llamaban cañada dañada Ya está tapada ¿Cuántos votos le sumaría a su organización A la candidatura de Cativay? Por favor Excelente pregunta ¿Qué aportaría Movipaz A la candidatura de Cativay? ¿Cuál es el propósito de la unificación De Cativay y Movipaz? Movipaz es un movimiento Que ha de desarrollarse A nivel nacional Pero en la parte oriental Está la fortaleza De Tacita y Motoconchita Son 85.000 Tacita a nivel nacional Múltiplo de 10 207.000 motoritas Múltiplo de 4 De acuerdo a su capacidad De generar divisas Movipaz Tiene un proyecto presidencial Para desarrollar Sacar de la pobreza Con la ayuda de Cativay Porque ella es La propulsora Ella es quien impulsa El movimiento Movipaz Porque un movimiento Con ideas y palabras No funciona Cativay va a absorber A Movipaz Y junto a sus ideas Lo va a desarrollar Estamos hablando de 2 millones De pasar De una clase pobre A una clase media Pasar De pobre a media Es algo significativo Ahora En la parte oriental Donde somos 1.200.000 La provincia De mayor importancia En cuestión electoral Se llama Santo Domingo Oeste El alcalde De Santo Domingo Oeste Maneja 16.000 millones De pesos Con los impuestos Indirectos Malasinación Del gobierno En 4 años Si ese dinero Cae en manos La aboyosa En manos De gente Que el dolor ajeno Es parte de él Es doliente De lo que le pasa Al ciudadano Pero ella no es candidata Ella es precandidata Y yo le aseguro a ustedes Que como precandidata Ha hecho más que el 5 En el límite de los mines En el framboyano 4 veces asistieron 4 veces Para que lo ayudara Con un programa De desarrollo social De jóvenes Un torneo Que se llama Jugar para Cristo Cuando usted oye El título de eso Usted sabe Que la gente Que está formando eso Viene de la iglesia 4 veces Fueron al cañero Y 4 veces fallaron Una vez Fueron de cativa Y dijo ¿Qué es lo que tú necesitas? No Es que son 150 mil ¿Cuánto que tú necesitas? No Con 57 mil Mándalo hacer El 22 va a iniciar El torneo Jugar para Cristo Por su discurso Yo entiendo Que es un movimiento De motorista Y de tachista Y de gente Desamparada Por eso le pregunté Que era Movipaz Para que usted lo explicara Entonces Tachista Motorista Y gente Con desigualdad social Movipaz Esa interrelación Entre el rico Y el pobre ¿Cuándo surgió Movipaz? Hace 10 años Movipaz Es un proyecto Que se viene desarrollado Hace 10 años Tiene idea Tiene columna Bueno Necesita alguien Que lo acoja Por eso llegó mamá Y el proyecto Va de camino Queremos formalizar Queremos formalizar El acuerdo Queremos formalizar El acuerdo Intregándole El cuerpo de Movipaz A nuestra alcaldesa El equipo de Movipaz Incribió 7500 nuevos inscritos Vamos a darle paso A entregar formalmente Para que ella Coordine Marque la pauta Para nosotros Estos 7500 inscritos Convertirlos En 7500 votos Para Katy Valle En la próxima Lo inscribió ¿En Movipaz O en el PRM? En ambas partes Lo inscribimos En Movipaz Y luego en el PRM A través del comité afectivo Gracias Gracias